Al parecer la discusión de dos personas terminó en un incendio que consumió por completo la casa de un hombre de escasos recursos en el sector de playa Herradura. Según versiones de los vecinos, después de la pelea se escuchó una gran explosión, seguido de las llamas que destruyeron la vivienda. El dueño al llegar al lugar se mostró sorprendido por lo sucedido. El muchacho que la tiene alquilada llegó y me dio una platilla ahí, pero lo vi muy raro, volvió para atrás y no hablamos más. Yo no vi ni más a la casa, aquí no vi ni a la casa. Y ya hizo. Ahora cuando me llamaron, era que estaban ya 10, no sé más. Pese a que llegaron dos unidades de bombero a atender la emergencia, no se pudo hacer mucho debido a la velocidad en que se propagó el siniestro. Al llegar a la escena de una casa con problemas de fuego en su interior, tuvimos que entrar con líneas, hicimos una búsqueda, no se encontró ninguna víctima y continuamos aplicando con la colaboración de los bomberos de Parrista que nos prestaron el apoyo. La policía llegó al lugar del incidente para realizar la respectiva investigación del caso y se maneja la hipótesis de haberse provocado de manera intencional.